Continuamos con más en la revista El Día y por supuesto aquí en nuestro set afuera porque me encantan las plantas, me encantan los bonsai, lo tenemos a Benja también y tenemos invitados especiales que le vamos a dar la bienvenida a Julio César Miranda que es expositor, bienvenido. Y también al ingeniero Darío Mergal que él es el director del Jardín Botánico. Nos tienen Benjamín... Locos. Locos con los bonsai y aparte de locos, una gran feria que se viene y por supuesto también en el Jardín Botánico. Dale las gracias, las bienvenidas, la verdad que estamos locos y yo, aparte de cocinero, tengo como un hobby aprender esto que en realidad son técnicas milenarias, lo vamos a dejar que los expertos nos expliquen, nos cuenten un poquito más. Así que Darío, bienvenido y gracias. Bueno, le damos las gracias por la cobertura que nos están dando y muy buenos días a toda su teleaudiencia. Sí, este fin de semana el Jardín Botánico Municipal va a realizar una exposición y curso de capacitación en dos técnicas. Una que es el cultivo del bonsai y otra que es la elaboración de terrarios, que es algo novedoso, algo bonito, que la gente que se apersone por el Jardín Botánico va a poder apreciar y aprender acá de la mano de don Julio César cómo se elabora estos bellos terrarios, ¿no? Y quiero que me explique también, que le explique a toda la gente porque deben estar queriendo saber cómo se elabora, cómo es el cuidado también de estos bonsais. Bueno, para empezar, ¿a cuál se refiere primero? ¿a cuál quiere que les responda? Cualquiera, a ver, dígame al que está aquí en la fuentecita. Con el paraíso. O este, con el paraíso. Con el paraíso, ¿ya? Este, por ejemplo, lo he hecho crecer desde semilla. El tamaño que tiene es porque yo lo he deseado que tenga. Se lo puede hacer un poco más grande o un poco más este. Y escúcheme, lo que quiero romper, lo más importante es de que la gente que piensa que en primer lugar son carísimos y después piensa que los van a tratar como de la dinastía Min, como esos jazones, ¿me entiendes? Y no es así, son árboles. Solamente necesitan ciego y mojado, nada más. Nada más. O sea, solamente ese cuidado. Y lo podemos tener dentro de casa, que en el sol, ¿dónde lo podemos tener? Yo aconsejo, cuando tiene un bonsai, lo puede tener en cualquier parte de la casa y una vez a la semana lo saca al sol, para que asimile la fotosíntesis. Así, perfectamente se le hace. ¿Sí? Sí. Fascinado. Daría una preguntita. Me queda un poquito la gran incertidumbre, pero la curiosidad sobre todo, porque me gusta. ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo nos acercamos al jardín botánico? ¿Cuáles son las técnicas que vamos a ver? El mismo jardín botánico nos brinda los arbolitos. Pero, contanos un poquito para todos los interesados, para acercarnos en estos talleres. Bueno, el jardín botánico está abierto todos los días. Y cualquier duda que tenga el público sobre el tema de las plantas, no solo esta vez sobre el tema de los bonsais, sino el jardín botánico está para hacer un asesoramiento integral de todos los temas relacionados con plantas. Puede apersonarse por el jardín botánico, está en kilómetro 8 y medio, carretera Cotoca. Atendemos todos los días, no cerramos nunca, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Muchos van los colegios ahí al jardín botánico. Ahora, específicamente con la técnica del bonsai, sí, no solo van a poder adquirir los árboles aquí que va a exponer el señor, sino que también el jardín botánico produce 100.000 plantines al año, que son entregados al gobierno municipal para los distintos programas de reforestación. Pero esos árboles también son entregados o el vecino puede adquirirlos para sus calles, avenidas, o si quiere por ahí hacerlo bonsai, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay arbolitos que ya de forma natural se han ido torciendo dentro de los viveros. Y esos son los que más buscan los coleccionistas para hacerlo bonsai, ¿no? Perfecto. Para cerrar ya la entrevista, quiero que invite por favor a la gente cuándo va a ser, dónde va a ser y desde qué hora va a ser. Es desde el sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta que se cierre, 6 de la tarde aproximadamente. Invito a toda la ciudadanía de Santa Cruz para desmitificar que un bonsai no es de cristal, ¿ya? Y que los tesarios son una cosa de belleza, una belleza que usted no los moja, ¿ya? Y los talleres que voy a dar van a ser precisamente para eso. Muchísimas gracias, gracias director por estar acá, es un gusto siempre tenerlo. Y por supuesto, el Jardín Botánico es hermoso, yo he ido, se los aconsejo que vaya. Y más todavía se va a ver esta exposición de bonsai. Nosotros continuamos con más en la revista Lindo, vamos hasta donde está Nicola, adelante.